¿Qué tal compañeros? En este video vamos a ver cómo pueden checar ustedes sus calificaciones pues al parecer han tenido problemas con ello y pues sí, definitivamente no está tan a la mano como antes lo teníamos entonces vamos a ingresar nuestro usuario le damos iniciar sesión y listo, estamos aquí en la pantalla principal si se fijan aquí en esta grafiquita nosotros vamos a poder ver las materias que nos falta por cursar las que ya cursamos y ya probamos y también vienen las reprobadas vamos a darle clic en esta parte que dice cursando entras a esta pantalla viene esta otra gráfica de telaraña y aquí abajo vienen sus calificaciones y listo, acuérdense que el PIDADE acaba de entrar en función y que a partir del 6 es cuando se llega a actualizar al 100% eso quiere decir que si ustedes en esta parte no ven sus calificaciones correctas no aparecen algunas o algo por el estilo pues es simplemente por la cuestión de la actualización del sistema que apenas va entrando y ya sería todo, así de fácil podemos ver nuestras calificaciones no no